¿Qué se dice en los medios de comunicación y se habla acerca de la pobreza en nuestro país, en el mundo? Pero parece que no se dice todo completamente como es. Hoy vamos a tocar ese tema, vamos a hablar de desigualdad social y pobreza con Simón Pérez, él es politólogo, especialista en derechos humanos y vamos a conversar porque de todas formas es importante, no sé, tocar fibras en este tema como tan sensible, pero a la vez tan importante. Simón, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Primero, pues muy contento de estar aquí, creo que es muy valioso que un programa como este que llega a tantos hogares se preocupe por la pobreza, ¿cierto? Porque a veces se ve como un problema muy general, pero que digamos nos afecta a muchos en la vida cotidiana, incluso a los que menos pensamos. Entonces, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para disertar sobre el tema. Bueno, le decían nomás a Sandra y de hecho a Simón, y no sé si los televidentes lo notan, que hombre tan joven para todo lo que ha hecho, politólogo y con maestría de gobierno y políticas. Sí, así es. Bienvenido. Bueno, hablemos un poco de esa definición. ¿Qué es ser pobre? Bueno, eso ha dado muchos debates, digamos, en los teóricos. Lo primero es que hasta hace muy poco, digamos, con que la pobreza se definía como las personas que tenían menos ingresos que una línea que se establecía previamente. En este caso se reconoce que es 1.9 dólares por día. Entonces, se definía la línea de pobreza y se dice que entonces los que no cumplieran esa línea, pues no tuvieran esos ingresos, pues entonces eran personas pobres, ¿cierto? Esa era como la definición básica de pobreza, porque se suponía que no tenían los recursos para suplir las necesidades básicas. Pero más recientemente ha habido otros estudios que hablan de un análisis más multidimensional de la pobreza, porque la pobreza no solamente se mide en términos de ingreso, sino que tú puedes tener un buen ingreso, pero eventualmente puedes no tener una buena calidad de salud, puedes no tener acceso a la educación, puedes no tener, por ejemplo, oportunidades de empleo, dignidad en la calidad de vida, con saneamiento básico. Entonces, ya ha habido estudios más amplios que han definido la pobreza en unos niveles multidimensionales, que lo que hacen es definir una pobreza en un sentido más amplio. Entonces, hay casos en donde tú puedes tener un ingreso más alto, pero en un sentido de pobreza multidimensional aparecer, digamos, en un ranking, en un punto más abajo. Claro, esos aspectos que tú estabas definiendo ahí también son pobreza. También, por supuesto. Por supuesto, también no podemos ser indiferentes a todo eso. Contémosle a nuestros televidentes por qué es un problema mundial a combatir, y de qué manera puede una nación atender a esas poblaciones en riesgo. Bueno, lo primero es que, como decía Martí Asen, que es un economista que a mí me impactó mucho en mis estudios, la pobreza es en esencia pérdida de talento humano, ¿cierto? Porque con la pobreza lo que hacemos es que las personas no puedan desplegar todas sus capacidades y todo el potencial que tienen como seres humanos para transformar el mundo, ¿cierto? Entonces, si la gente es pobre o si la pobreza está en el mundo como hoy está, desperdiciamos muchos talentos en muchos sentidos. A mí me gusta hablar mucho, digamos, de una... a nosotros nos hablan de estudiar una carrera, un pregrado, y todos nos lo hablan en términos de competencia, y el mercado se habla mucho en términos de competencia. Desde que estamos en el colegio nos dicen, compita con el otro por la nota, la competencia por el trabajo, la competencia en el mercado laboral, pero nunca nos dicen que las líneas de inicio de la carrera, hablándolo como una maratón, no son las mismas, ¿cierto? Entonces, hay ocasiones donde, por ejemplo, yo ahorita me decía, tenés maestría, estudiaste un pregrado en Eafit, vas muy adelante, pero nadie dice que es que yo arranqué en un punto mucho más adelante que muchos otros de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces, es una carrera que se justifica con un supuesto fair play, pero que no existe tal fair play, porque yo arranqué adelante y el otro arrancaron más atrás. Pero tú hablas de adelante, ¿por qué? Porque tenías más oportunidades. Claro, más oportunidades. Entonces, tenía, por ejemplo, más acceso a educación, tenía, digamos, resueltas algunas cosas. Entonces, yo no me tuve que preocupar, en mi caso personal, por suplir, digamos, como temas de mi subsistencia, es decir, como que la tenía. O sea, yo no podía, bueno, entonces, no. En cambio, hay muchos jóvenes, por ejemplo, en Medellín, que tienen que estar preocupados, no por disertar sobre la pobreza, sino por conseguir el plan del día a día, y conseguir el arriendo. Esa es la pérdida que la pobreza hace en el mundo. Simón, acabo de decir, hay muchos jóvenes en Medellín, ¿cierto? Hablemos un poco de porcentajes, de los porcentajes, tal vez en Antioquia y a nivel mundial, de índices de pobreza. Muy bien. O sea, primero, aquí, que fue el primer valor que dije, la línea de pobreza, se habla de un valor de 1.9 dólares por persona. Cuando tú tienes menos de esos ingresos, se considera que es una pobreza severa, pues, digamos, una pobreza extrema. En Medellín, esa cifra está por el lado del 3%, ¿cierto? De la población de Medellín en pobreza extrema. Pero en pobreza multidimensional, que fue el otro factor que les conté, se calcula que está por el lado del 17%, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de porcentajes cercanos al 20% de pobreza, que igual son alarmantes en Medellín. A nivel global, la pobreza extrema está por el lado del 10%, ¿cierto? El 10% de la población del mundo tiene menos ingresos de 1.9 dólares al día. ¿Eso qué quiere decir? Que 10 de cada 100 personas están en esas condiciones de pobreza. Si lo ampliamos, de pronto, al nivel multidimensional, son muchos más, por lo que les contaba. Porque hay personas que pueden tener más ingresos que el 1.9 dólares, perdón, pero son personas que no tienen las condiciones de una vida digna, digamos, como calidad de empleo, educación, de saneamiento básico y demás. Entonces, por eso ahí amplía las cifras. El reto en Colombia y en Medellín es muy grande porque Colombia viene mejorando. Desde 1990 hasta nuestros días se ha mejorado mucho en temas de pobreza, pero los niveles de mejoría en los últimos años han disminuido un poco, ¿cierto? Vienen disminuyendo. Y eso en parte porque a medida que se acorta más la cifra, ¿cierto? Cada vez es más duro bajarla más. Porque, digamos, eso es un tema de economía, lo dificulta mucho más porque ya es, digamos, cambiar muchas dinámicas económicas. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Eso es meternos en cifras y cosas más complicadas, pero desde pequeñas acciones, no sé, ¿cómo podemos contribuir de alguna manera a que este fenómeno cambie, a que las circunstancias sean mejor para todos, que haya más igualdad? Sí, o sea, yo lo primero que digo es que cuando uno lee libros, y yo, por ejemplo, recomiendo uno que se llama El hambre de Martín Caparrós, un libro que se lo recomiendo mucho, buenísimo, sobre la condición del hambre en el mundo, uno se encuentra con cifras escalofriantes, ¿cierto? Como, por ejemplo, te dice de entrada, cada minuto mueren 18 personas por hambre en el mundo. Ay, Dios. Entonces, uno de entrada dice, ay, joder, madre, y eso, o sea, uno queda asombrado, queda sorprendido. Y, digamos, que hay estudios que han demostrado que cuando se dan esas cifras muy globales, lo que hace el individuo es decir, pues, madre, yo no puedo hacer nada. O sea, es un tema muy estructural. A mí, yo, por más que le dé un pancito a la persona de la esquina, eso no está cambiando nada, es un tema estructural, no hago nada. Y está demostrado que las personas cuando ven ese problema global, se abruman y dicen, no hago nada. Pero eso no es cierto. O sea, lo cierto es que uno puede atacar el problema de dos vías. Uno, la vía estructural, que es el cambio estructural de la economía y el sistema social que permite, pues, en cierto sentido, suplir ese tema de, digamos, de desigualdad, que no es lo mismo que pobreza y ahorita, si podemos, lo ampliamos. Pero también está lo inmediato y son los casos cotidianos de las personas. Entonces, puede que yo no pueda cambiar el hecho de que 18 personas mueren por desnutrición, por hambre cada minuto, pero sí puedo cambiar la vida de Libia en la esquina, ¿cierto? Claro. Puedo dar la oportunidad de salir de la esquina. Entonces, yo, puede que como persona no me compete a cambiar el mundo a nivel estructural, pero como persona sí me compete la inmediatez. Claro. Y eso es lo que, y por eso es tan importante que un programa como estos toque temas de pobreza, ¿cierto? Porque las familias nuestras tienen que entender eso. Y es que puede que eso le competa a los grandes sistemas económicos, pero también en nuestra vida cotidiana cambiar los imaginarios. No ser tan indiferentes al otro. Tan egoístas, tan egoístas. Hoy Simón trae una motivación muy bonita en su corazón y, de hecho, se lo quería preguntar, ¿qué mueve a Simón para hablar de este tema con tanta pasión? Sí, o sea... Porque ahorita decías, yo he tenido ventajas, no me he preocupado por estudio, pues he tenido cosas que tal vez a otros les ha costado. Entonces, la motivación de tu corazón es hermosa. ¿Qué te mueve hacer esto? Sí, o sea, a mí lo que más me mueve, y yo pues he conocido muchos amigos de muchas comunas que me han dicho, yo quiero estar en la posición en la que vos estás, tener un pregrado, una maestría. Y yo, a mí me mueve eso, o sea, equilibrar ese punto de partida donde yo diga que la gente tiene las oportunidades y que la gente escoja. No se trata de que todos seamos igualitos como yo, ¿cierto? Claro. Pero que la gente pueda decidir. Claro. No que la pobreza les imponga, como en la edad media, lo que tienen que ser, ¿cierto? Sino que si yo quiero ser médico, soy médico. Si quiero ser técnico, soy técnico. O sea, eso depende de las decisiones de las personas. Hoy no pasa así. Hoy está condicionado por las condiciones socioeconómicas de desigualdad. Y eso es lo que a mí me mueve para cambiarlo. Porque yo tuve los privilegios, pero hay muchos otros que no los han tenido. Y yo creo que equilibrar ese punto de partida nos va a sentir mejor a nosotros y como sociedad incrementa todo. Porque la pobreza tiene mucho que ver también con la inseguridad, por ejemplo. O sea, la pobreza no es solamente que hay una gente que está muriendo de hambre por allá bien lejos, no. La inseguridad de nuestras ciudades tiene como factor estructural la pobreza de los barrios, ¿cierto? Y eso hay que cambiarlo también desde las oportunidades a las personas. Claro, trae consigo una cantidad de problemas detrás. Bueno, tú querías, y no quiero que te vayas, antes de que nos digas esa diferencia entre desigualdad y pobreza, ¿qué quieres que entremos en ese detalle? Sí, mira, lo que pasa es que la pobreza, como les digo, no tener unos mínimos para sobrevivir, digamos, con condiciones de dignidad en la calidad de vida. Sí. La desigualdad es, por ejemplo, que se mide con el índice de Gini, pero es, digamos, como las clases sociales tienen brechas, digamos, de ingresos entre cada una de ellas. Hay sociedades donde, por ejemplo, hay poca desigualdad, pero hay mucha pobreza, ¿cierto? La gente no es muy desigual, pero no tiene en su promedio condiciones de vida dignas, por ejemplo. Pero hay sociedades que, por ejemplo, son muy desiguales, pero la gente, pues, digamos, la gente de los más bajos ingresos es gente que tiene calidad de vida digna. Entonces, hay desigualdad, pero en este caso la pobreza es mínima o es menor. Entonces, por eso la gente, cuando habla de desigualdad, a veces se confunde, como si desigualdad fuera equivalente a pobreza, y no es cierto. Y no necesariamente, bueno, bien, me gusta esa aclaración que haces hoy aquí, Simón Pérez, qué rico tenerte aquí, un personaje bien interesante, hoy en Teleantioquia, Dulce Hogar, hablando de desigualdad social y pobreza. Yo quiero agradecer tu presencia en nuestra dulce sala y también invitarte a que nos des tus redes sociales. Bueno, yo aparezco, pues, en las redes sociales como arroba Simón Pérez Lón, también, pues, opinando todo el tiempo de estos temas y muy bueno, pues, que podamos...